Ya vine de donde andaba, hoy acabo de llegar Si tienes amor pendiente, lo tendrás que abandonar ¿Recuerdas aquella noche cuando te saqué a bailar? Que llorando me dijiste, yo jamás te debo olvidar Estrellita reluciente, estrella de la oración Ya vine de donde andaba ausente Ya llegó tu adoración ¿Recuerdas aquella tarde cuando te invité a salir? Que llorando me dijiste, nuestro amor no tiene fin Cuando llegaba a esta esquina, recuerdo cuando te hablé Si tú me sigues amando Contigo me casaré Ya con esta me despido Linda flor de mirasol Esta canción se la canto A la dueña de mi amor La canción se la canto Gracias.